Inversiones, Comercio y Ambiente, la agenda de Fernández con el Canciller de Alemania. El presidente Alberto Fernández recibió este sábado 28 de enero, en el Palacio San Martín. Al Canciller de Alemania, Olaf Scholz, en su primera visita a América Latina desde su asunción y en el marco de una gira que tiene por objetivo ampliar el comercio bilateral, el flujo de inversiones y el financiamiento en diversos proyectos. Tras el encuentro, Fernández afirmó que el Canciller Scholz invitó a Argentina a participar del Club del Clima, un conjunto de países que analizarán el impacto climático en el mundo, al ofrecer esta tarde una declaración conjunta con el mandatario germano. Esta es la tercera oportunidad en que el presidente Alberto Fernández se reúne con Olaf Scholz. La visita se da en el marco de una gira que inicia el mandatario alemán en nuestro país y que luego se extenderá a Brasil y Chile y que servirá para analizar las posibilidades de ampliación del comercio bilateral, el flujo de inversiones y el financiamiento en diversos proyectos. Esta es la tercera oportunidad en que el presidente Alberto Fernández se reúne con Scholz. Luego de los encuentros que mantuvieron previamente en mayo y junio del 2022 en Alemania, en los que entre otros temas, analizaron el impacto de la guerra en Ucrania en la producción, distribución y el mercado global de alimentos, como así también la agenda de cambio climático, la seguridad alimentaria y energética. Lo que se lee ahora.